L&P Producciones presenta en Dorino, a la agrupación que está de moda en todo el Perú, Los Méndez, Los Méndez en concierto, Los Méndez en concierto, Sí, Los Méndez en concierto. Este viernes veintiuno de octubre, desde las diez de la noche, en la discoteca Notorious, vía Estradela, diez, un súper concierto, que no te lo puedes perder, no dejes que te lo cuenten, Viernes veintiuno de octubre, en Torino, Los Méndez en concierto, evento garantizado por L&P Producciones.